A casi cuatro años del inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la caída de los precios del petróleo, los recortes al presupuesto federal, entre otros factores como el dólar caro, han impedido al presidente mexicano cumplir al 100% con los 266 compromisos que firmó durante su campaña. Ante la escasez y encarecimiento del capital, no es tiempo para incrementar nuestros requerimientos financieros. Por el contrario, es momento de abonar a la credibilidad y a la confianza en la conducción de la hacienda pública. Por lo tanto, ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos ni a endeudar al país. Le toca al gobierno apretarse el cinturón. Es decir, el gobierno tiene que gastar menos y gastar mejor. Entre estos compromisos se encontraba la construcción del tren transpeninsular Mérida-Yucatán hasta Punta Venado, en Quintana Roo, que no se cumplió. También se suspendió de manera indefinida el compromiso número 94, el proyecto del Tren Rápido México-Querétaro, concesión que había ganado el consorcio encabezado por China Railway Corporation, hecho que sorprendió y ahuyentó a varios inversionistas extranjeros. Peña Nieto también prometió la disminución de las tarifas eléctricas, cuestión que solo duró 18 meses. Para enero de 2016, solamente había cumplido 65 de 266 compromisos, entre los que destacan varios proyectos de infraestructura, como la mejora de la carretera Jerez-Tlaltengo en Zacatecas, la construcción del puente elevado en la autopista México-Toluca, la pavimentación de la vía La Valencia Mineral de la Luz en Guanajuato, la edificación de libramiento de Ciudad Coatepec-Veracruz, el puente elevado de la carretera México-Toluca, el distribuidor vial en Metepec, la modernización de libramiento en Morelia, así como la rehabilitación de caminos comunales en Chiapas. 104 de los 266 compromisos son proyectos de infraestructura y hay que destacar que el recorte presupuestal del año pasado impactó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con una baja en sus ingresos de 11.820 millones de pesos. En cuanto a los compromisos económicos cumplidos, destacan la transformación del programa Oportunidades a Prospera, el seguro para jefas de familia, los créditos para mujeres emprendedoras, así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y la pensión para mayores de 65 años. Su principal compromiso político cumplido ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y entre los principales compromisos políticos no cumplidos está la eliminación de 100 diputados plurinominales. Entre sus compromisos sociales incumplidos destacan el establecer una plataforma con visión de largo plazo para reorganizar el sistema deportivo del país y transformar a México en una potencia en la materia. Actualmente quedan menos de dos años para alcanzar los 266 compromisos firmados ante notario, ante un 2017 que se anuncia ya con mayores restricciones presupuestales. Para el financiero Bloomberg, Susana Saenz.